¡Suscríbete al canal! O sea, ¿qué pedo? ¿Qué esperan para suscribirse? Rápido, aquí abajo, suscríbanse, activen la campanita, compartan y denle like al video ya. Ahora sí, disfruten y sigan viendo el video. A ver, ¿a quién le podríamos hacer, güey? Broma, en este momento. Es que ya se la saben, güey. Es que ya se la saben, güey. Ese nada más fue de un día, yo creo, ya valió mejor. Al barca, ¿tienes el número de barca? No, no lo tengo, no lo tengo. ¿Qué le decimos, qué le decimos? Le digo, le digo. Sí, hermano, te tengo un nuevo proyecto, una propuesta, hermano, si me das unos minutos para poder formularme. ¿Pero cómo se llama barca? ¿Cómo se llama barca? Barca, pues le puedo decir barca. Diego Blasa, Diego Blasa. ¿Cómo? Diego Blasa. Hola, buenas tardes, Diego. Mejor conocido por barca. Diego Blasa, dice. ¿Cómo se escribe? No me parece que este chico sea muy listo. B-L-E-A-L-S-A. Balsa, ah, balsa, balsa, balsa. Balsa. Diego Balsa. Ay, ¿qué le digo, güey? ¿Qué le digo? Un proyecto para modelar condones. No, porque esta se va a dar cuenta. Mínica, chica, gracias por tu opinión. Digo, gracias por la tú. Es que se hizo un mame, güey, del pito de barca, güey, de que la tenía grande, entonces. Pero no digas que se lo va a poner, sino que un nuevo proyecto de publicidad condones, o sea, no te lo vas a poner, sino que salga él publicitando el condón. Que le digo que está cagada lo de su miembro y queremos que salga modelando unos calzones en unas fotos, güey. Sí, que está cagada lo del meme, güey, Calvin Klein, ajá. Mira, no digas quién te pasó el condón, sino que nos costó mucho trabajo conseguirlo y no sé qué. Sí, 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 sí. Y así, güey. Bueno. Sí, buenas tardes. Sí, buenas. Sí, bueno, ¿hablo con Diego? Dígame, sí. Sí, mire, estamos aquí, ¿tienes un tiempo para mí? Mira, no te espantes. ¿Cómo, perdón? ¿De qué es o qué? Sí, mira, te hablamos de una agencia, estamos manejando lo que es los condones Prudence. Y tenemos, o sea, estamos buscando a varios influencers, te comento rápido. Estamos buscando a algunos influencers y nos gustó mucho el perfil que tienes tú en las redes sociales, vaya. Ok. Sobre los, sobre, vaya, tu miembro, que hay un chiste, ¿no? Sobre que tienes un miembro grande. Sí, sí. Sí, mira, nosotros nos gustó mucho esto. Obviamente no sabemos si es verdad o es mentira, pero nos gusta mucho el perfil, vaya, que ya tienes en las redes sociales sobre una persona con un miembro grande. Lo que queremos hacer es una campaña que tú tengas los condones, obviamente no los vas a usar en cámara, ni mucho menos, pero algo que sea algo disfrutable para la gente, ¿no? Algo cagado. Y, pues, dar difusión sobre los condones y sobre, principalmente, que los jóvenes usen nuestros preservativos, vaya. Ok. ¿Y la campaña en qué red social la quisiera? Instagram. Queremos unas fotos de Instagram, unos Insta Stories y, si se puede, también un streaming. Ok, perfecto. Pues, igual todo lo que te comento te lo voy a mandar por correo, perdón, te lo voy a mandar por correo para que tú lo cheques y veamos cómo se puede hacer esto, ¿no? Pues, sí, sí, creo que estaría cagado. Yo creo que quedará muy bien con... Si no, está cagado esto de... Pregúntale cuánto le mide. Bien pensado, Woody. ¿Cuánto dicen que te mide? 19 centímetros. ¿Cómo, perdón? ¿Hay alguien contigo? Bueno, ¿hola? Perdón, perdón, es que están mis homies aquí. Eh, 19. 19 centímetros, vaya, es un número impactante, ¿no? Es un X serie de nuestros condones. Bueno, eh, sí, entonces sí tienes un poquito de tiempo para hablarlo, no te interrumpo, no... No, pues sí, o sea, está bien, lo que pasa es que, a ver, ¿qué quieres hablar, tema de precios y esto? No, ahorita no, ahorita no, tranquilo. Ahorita primero lo que vamos a decirte es la propuesta y así tú aceptas, ya hablamos todo eso. Ok. No, pues sí, o sea, si es rápido, no tengo problema porque iba a hacer unas cosas, pero sí, date. ¿Tienes algún problema con aparecer desnudo en una plataforma? Obviamente no desnudo, sino en calzones. Pues depende. O sea, si es para... O sea, si es un... O sea, de que solo para la campaña... Sí, para la campaña. Sí, esa cosa pintaría Mayteba, pero desnudo sí, sería un desmadre. Si no, desnudo no, 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 vaya, no. Solo lo único que queremos es que salgas como acostado, nuestra idea principalmente, tú nos puedes comentar alguna idea que tengas, pero nuestra idea principalmente es que salgas acostado en una cama, una cama... Ok, acostado en una cama, nosotros nos vamos a encargar de todo eso, no tiene que ser la tuya. Una cama adornada, bastante bonita, sexosa, vaya, y que salgas en boxers con un condón en tu miembro, vaya. Obviamente no sabemos si tú en realidad tienes estos 19 centímetros que comentas, pero te vamos a poner una concha. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Eres tú, Pipe, ¿verdad? ¿Cómo? Eres tú, hijo de tu puta madre. ¿Cómo, perdón? ¿Perdona? Bueno, perdón. Pipe, ya sé que eres tú, cabrón. Eh, disculpa. No. Pipe, es tu mon, o sea, güey, habla extraquísimo, tú. ¿A quién, perdón? No, 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 de verdad, de verdad te lo comento. No, güey, por un momento si me la caí, pero ya empezaste a decir pura mamada. No, pues ya valió verga. Muchas gracias por contestarme, hermano. Ay, no, no, güey. ¿Tú eres que te ponen en silencio y dices, no mames? Sí. No, es que me dio risa porque... No, 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 no. No, te mamaste, amigo. Ah, güey, ya valió verga, hermano. Muchas gracias por contestarnos igual. Perdón por interrumpirte. Y pásala, pásala bien. Dale, igual. Dale, güey. Bye, bye, bye. Vale verga, güey. Tienes que hacer voz, tienes que hacer voz, perrito. Sí, me gusta mucho trabajo. De la nada no me doy cuenta que estoy usando mi voz, güey. A ver, al death no, al death no. ¿Ya le estás llamando? ¿Ya le estás llamando? ¿Ya le estás llamando? ¿Ya le estás llamando? Hola, buenas tardes. El Pepe. No, 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 no.